Amores en el Zaguán Avalancha de palabras, de sensaciones torrentes, pasiones como volcanes, de emociones cataratas y de amores huracanes, remolinos que arrebatan de sentimientos voraces, vertiginosas vorágenes. En el fondo de los ojos brilla el nervio enamorado, miradas entre los párpados reflejos que van pasando. Baten olas de nostalgia, crecen vivaces enojos en el soñar trasnochado de una atrevida falacia. De la mano se concitan rumores y algarabías, bulos y medias verdades en sueños y fantasías, junto a realidad y verdades. Caminan junto a la ofensa rencores y vanidades que van pudriendo la esencia como se enfangan amores. Esquiva el viento la esquina, dribla, la abulia el amor, escapa el necio silbando y el héroe ilude el temor. Así soslaya la vida las penas del corazón, valor que al miedo rodea para vencer al dolor. Amores que se devoran inmersos en las pasiones, entre cánticos diabólicos, sucumben las tentaciones. Viejos tabús que hipnotizan, con finas medias verdades y mentes que se marchitan como se hajan las flores. Entre dudas y certezas camina la criatura, envuelta en banalidades, en ideas deslumbrantes, andando sobre los bordes de negruras abisales, vértigos en las malezas que confunden las verdades. Como riegan las conciencias las grietas que al aire quedan, como heridas insalvables que supuran las esencias de un dolor que se revela. De las verdades a medias nace el holgazán que me dará a costa del respetable. Colgados puentes sin nombre, para cruzar sin bagajes ligeros de desamores, de murdias viejas que abaten. Lleviaron los equipajes para caminar ligeros y que no ofren el impulso, el peso de los pesares. La sombra se va cerniendo, pero la luz la combate con la fuerza de una lanza que a la oscuridad traspasa, rajando de parte a parte. Una voz cruzó la estancia afilada como un sable que a la bubia vence y mata. Amores en el zaguán esperando corazones abiertos de par en par. Amor que supera montes con el insistente afán del valor que le compone. Amor que supera montes con el valor que le compone.